Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon X ETERNAL Vamos a continuar después de todo el episodio de ayer, madre de Dios Bueno, acabo de volver de Andorra chicos, ya sabéis que no he podido ganar el premio a el mejor Roleplayer del año Pero, pero, pero para mí el premio es tener de 6.000 a 15.000 subs todos los malditos meses Es una auténtica locura, de verdad, lo digo, el apoyo vuestro es mi premio O sea, mi premio, sé que es lo típico que se dice, me cago en la cona, no sé qué, no sé cuánto, fola, vale, vale Pero es que lo digo totalmente en serio, o sea, ya puedo ganar todos los premios Ya le gustaría mucho a gente ganar, perdón, no tener los premios que tienen Y tener la cantidad de comunidad y de gente apreciándome que tengo, la verdad Y lo digo totalmente en serio, millones de gracias a todo el mundo por apoyarme Por votarme, por verme todos los días, por suscribiros, etcétera, etcétera, etcétera Millones y millones de gracias, para mí el premio soy vosotros Es sentarme todos los días, grabar en lo que, ponerme en directo, hacer roleplay Estar con vosotros, hablar de cualquier cosa, competir en Pokémon O sea, al final los premios llegan o no llegan Pero al final el trabajo diario o lo que haces todos los días Es verdaderamente lo que te hace ser lo que eres Y el verdadero premio que sois, bueno, vosotros y todo lo que hago todos los días Así que de verdad, millones de gracias Se ha intentado, vale, se ha intentado, no se ha podido Pero yo sigo igual de contento por haber estado entre los cuatro mejores De hecho, el tercero, top 3, me quedé top 3 Pero bueno, lo iré comentando seguramente esta tarde noche, vale Estaré en directo, hoy habrá roleplay por supuesto Y también habrá cositas, vale, habrá cositas Comentaremos un poco toda la, bueno, todo el fin de semana Todo lo guapo que ha estado, la verdad, porque ha estado bastante bien Muy cansado Andorra, también te digo Pero bueno, lo iré comentando Así que si queréis veniros, pues lo comentaréis Si no, pues a lo mejor hago un vídeo, yo que sé qué cojones La verdad, no sé qué hacer Bueno, vamos a continuar, vale Estoy un poquito desconectado porque llevo sin grabar desde el jueves La verdad, o desde el miércoles Y la verdad que estoy un poquito kek W Me cago en la cona Bueno, tenemos a Panda nivel 25 Joel nivel 25 Winnie nivel 25 Ginkgo nivel 25 Peter nivel 25 Y Bontoy nivel 25 Tenemos a Snorlax quemado Y Snorlax aprendió bostezo o no aprendió bostezo Porque mucha gente me ha dicho Fola, si ha aprendido bostezo, que lo ha aprendido Quítale amnesia, ponle protección para bostezo protect Y ya se queda dormido Y la verdad que tenéis toda la razón Voy a quitarle amnesia porque no me convence mucho Y le voy a dar la MT protección Que creo que la tengo porque me la dio el pavo aquel Así que ahí está protección Que la puede aprender de hecho todo el mundo No es ninguna tontería tener protección No es ninguna tontería Porque creo que se ven en combates dobles y tal Y creo que la MT protección es posiblemente la más importante De todo el maldito juego Quitamos amnesia compañeros Olvidamos amnesia Y ahora ya bostezo protección Creo que es la mejor de las mejores Sinceramente lo digo Así que venga Ahí está, Winnie ha olvidado Amnesia aprendió protección Perfecto Y con esto y un bizcocho Ya nos podemos ir Conseguimos esto Así que venga Móntate por aquí compañero Móntate que nos vamos Móntate que nos fuimos compañero Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía Lo mal que va esto tío Es increíble Eh... Sí Ayer intenté atrapar un crocodile Que no tenía intimidación Pero tenía una habilidad Que posiblemente era mejor Que la de intimidación Pero bueno Eh... Atrapamos otro Pokémon aquí Buah, no me acuerdo Si aquí hemos atrapado dos Pokémon No solamente uno, eh No me acuerdo Si aquí hemos atrapado Dos Pokémon No solamente uno Y me acaba de salir Hipopotas Que Hipoudon Creo que es Jesucristo Voy a atraparlo Y luego vemos las rutas Porque no me acuerdo Si hemos atrapado dos Pokémon No solamente uno La verdad Es que no me acuerdo Tío, no me acuerdo Así que vamos con golpear Voy a atraparlo, eh Voy a atraparlo Pero no lo sé Luego lo vemos, vale En el este Porque es que no lo sé Encima tiene bostezo Me cago en la cuna Si tiene bostezo Es Goz esto, eh Pero Goz, 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 Goz Yo creo que le puedo atrapar De una Super Bowl Y así no se duerme Espero que no se duerma También te digo, eh Super Bowl Ahí está Venga, atrápate Hipopotas, hijo La verdad que Hipoudon Puede ser un grandísimo Pokémon Uno, dos Tres Cuatro ¡Vale! No se duerme Perfecto Y la tenemos Ya está Hipopotas ha atrapado Grande, Maboy Grande, grande 108 puntos de experiencia Es que no sé si lo he atrapado, eh Es que no sé si es el segundo Pokémon de ruta O el tercero Es que no lo sé Me cago en la cona, tío Me cago en la cona Vale, voy a leer los comentarios Hay un comentario Que me hizo mucha gracia, la verdad En el día de ayer Que lo he leído Que es el siguiente Tiene 326 likes, cabrones ¿Cuántos likes tiene el vídeo? 4.500 ¿Cómo que no me he llegado 5.000 likes al vídeo? Dejar 5.000 likes en este Os doy 10 segundos Para que, digamos Minimizáis Y le dais like Al maldito vídeo, cabrones ¿Por qué no le habéis dado like? ¿Por qué no me le habéis dado like? Sois unos cabrones, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? Sois unos cabrones ¿Eh? Tanto amor Suscribiros, tal, no sé qué Pero los likes no los dais, eh Cago en la cona Bueno, eh Movimientos que aprende Folagora hasta el momento Destello Porque por la calva, ¿no? Cabeza Zocen ¿Por qué? Porque la calva, ¿no? Eh Golpe cabeza Foco resplandor Cabeza de hierro Bola Voltio Eco voz Enfado Bozarrón Estruendo Chachara Amnesia Canto mortal Manto espejo Cabezazo Bueno, eh Groz Vete a tomar por el culo Ojalá este Pokémon Ojalá el mote que te voy a dar Groz con Z, ¿no? Sí Groz con Z Eh Ojalá este Pokémon No O sea, no valga Lo miraremos en el PC, ¿eh? Lo miramos en el PC Porque es que no lo sé realmente Pero me cago en tu Kona Sinceramente, ¿eh? Me cago en toda tu Kona Me cago en la Kona Vale, venga, va Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Quiero entrar Y creo que me curan, ¿eh? No sé quién me cura Pero creo que en la entrada hay una pava que me cura, ¿eh? Yo recuerdo que Creo que es esta, tía, la que me cura ¿Posible? Es que no me acuerdo si esta es la que me cura o no, la verdad Me cago en la Kona Que no quiero entrar Vaya mierda de manejo que tiene este juego Es el peor de todos los Pokémon, de verdad, ¿eh? ¿Tú me curas? Me voy a encargar de que tu Pokémon se recupere por completo, entrenadora Vale, vale, vale Me cura y ya tengo a Snorlax Ya tengo el buen Snorlax Perfecto Entrenadora, ¿sabes que no sé qué? No, no sé nada Eh... Aquí hay objeto, no hay nada Aquí atrás sí que hay un combate Si la memoria no me falla Antes de entrar en la ruta esta Vamos aquí a... Porque creo que hay una... Hay cositas, creo, aquí, ¿eh? Aquí creo que hay cositis Así que... Vamos por aquí, rompemos esto Perfecto Mira, hay un objeto ahí Es que los objetos pueden ser importantes, ¿eh? Pueden ser importantes Y no quiero tener ningún problema Sé que aquí hay un combate de estos aéreos Que evidentemente no voy a hacer O sea, no me apetece hacerlo, la verdad Pero sí que quiero ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, lo haremos a la vuelta, supongo ¿Y aquí hay algo más? Sí, objeto, ¿qué es? Un Ocasobol Bueno, no es la mejor... Pensaba que iba a ser una super poción O algo así por el estilo Y no es nada, la verdad Así que, bueno No pasa nada Venga, entra para adentro Aquí sí que hay Pokémon de ruta, ¿eh? Aquí sí que hay Pokémon de ruta Y espero que me salga algo bueno Creo que aquí puede salir Skarmory Creo, ¿eh? Así que si sale Skarmory Pues ya sabéis lo que toca Venga, va Sal por aquí, compañera Y let's motherfucking go Entramos en la cueva oscura Cueva brillante Casi Como el diamante brillante Vamos a ver qué es lo que nos sale por aquí, Maboy Vamos a ver qué es lo que nos sale por aquí Pokémon de ruta Definitivamente ¡Ahí está! ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Qué es! ¡Solrock! ¿Cómo? ¿Cómo que Solrock? ¿Cómo que Solrock? Nivel 22 Eh... Bueno Vale Vamos con Peter Que la mordesco Le matará de un golpe Nada, seguramente Alarido yo creo que no Eh, no es malo No es malo Solrock A ver Para el nivel de juego que estamos haciendo Quizá Quizá sí que sea un poquito peor Pero tampoco es que sea increíblemente malo Voy a hacer Alarido, ¿eh? Vamos con Alarido A ver lo que le quita No le... Vale, perfecto Mitad de vida, le baja encima el ataque especial Lo cual es perfecto Vale, pulimento Me la pela A ver, Solrock Eh... Bueno, tampoco es que sea increíble Honestamente Es que le estoy intentando buscar... Le estoy intentando encontrar tres pies al gato Pero la verdad es que no La verdad es que no... No te creas ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! No se atrapa Me cago en la cona Enbargo Bueno Sin embargo No me haces daño Lo cual es perfecto Te voy a tirar otra super bola Y te vas a atrapar, ¿verdad? No puedo usar objetos ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿La super bola qué es? ¿Un objeto o qué es? ¿Un ente? No sé qué coño es la super bola para ti, compañero Pues ni se mueve ahora Ni se mueve Bueno, pues vale Enbargo, de nuevo ha fallado A ver, es que otro Alarido le mata A ver, Colmillo Rayo No creo que le mate Avalancha Me cago en la cona Me cago en la cona, Avalancha A ver Bueno, quita bastante de lo que... Más de lo que esperaba, ¿eh? Bueno, tiene Avalancha este Pokémon, ¿eh? Avalancha no es nada mala, ¿eh? Avalancha golpea a dos Puede hacer retroceder No me sea muy interesante Pero bueno, uno ¿Pero esto qué es, loco? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver qué está ocurriendo aquí Me cago en la cona Va, que me quedan tres super bolas Y tengo que atrapar a otro, ¿eh? Quizá tenga que ir a por super bolas Pero paso de ir, evidentemente Porque el Ray Horeste es una turra de la hostia Dos Tres ¡Venga, tío! Por favor, atrápate ya, coño Pulimento Qué pesado es Qué pesado es Qué pesado eres, joder Venga, última, última Bueno, última no Pero última super bola Me quedan dos Me quedan dos Quizá tenga que cambiar a Snorlax Y hacer bostezo Pues voy a hacerlo, ¿eh? Voy a hacerlo porque me está dando la turra Eh, venga, sacamos a Winnie Que le haga bostezo Le duerme Y yo creo que dormido ya en rojo Se tiene que atrapar Pero me quedo sin super bolas, ¿eh? Para la siguiente captura Espero que sea mejor que a Solrock También te digo Venga, embargo Vale, que sí No puedo utilizar ningún objeto Oh, qué miedo, qué miedo Dios mío, no me lo puedo creer ¡Guau! Venga, bostezo Todos son ataques de tipo normal, ¿eh? Problemas con este Pokémon Venga, bostezo Ahí está Ahora puedo hacer protección Me queda una última super bola Pero voy a gastar la Pokéball aquí Bueno, podría haber gastado la Ocaso Pero bueno, la Ocaso la gasto para el siguiente Pokémon No os preocupéis La Ocaso la gasto para el siguiente Pokémon Porque la Ocaso es mejor que la Super Uno Buah Buah Voy a gastar la Super Se tiene que atrapar ahora por cojones O sea, ahora por huevo se tiene que atrapar No hay más Madre mía, lo que me ha quitado, ¿no? La segunda Joder, me ha quitado mucho más de lo que esperaba Vale, venga Super bola Usar Solrock Hijo Hijo de mi life Hijo de mi vida Vamos Uno Dos Tres Vale Ahí está Atrapado ese Solrock Perfecto Bien, 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 bien 240 puntos de experiencia Me la pela 240 El resto del equipo ha ganado puntos de experiencia Perfecto Y se va a llamar Eh... Testierra Testierra se va a llamar este grandísimo Solrock Pokémon que le pondré titular No se sabe Testierra Bueno, ahí lo llevas No está mal Tampoco es increíble Pero bueno, no está mal Dejémoslo ahí Vale Pues volvemos Vamos a salir de aquí Vamos a curar Por supuesto Buenas tardes Hola Tú, cúrame Porque menos mal que tengo aquí una enfermera Porque si no, madre mía Imagínate tener que volver con el Rayholt y toda la concha de la lora O sea, pues menos mal, la verdad Vale, pues venga Vamos para adelante Que hay otro Pokémon para capturar ¿O no? No sé si vamos por aquí bien, la verdad No tengo ni idea Bueno, sí ¡Segundo Pokémon de ruta! ¡Qué es! ¡Kubane! ¡Ojo! Marowak Pues no es malo Marowak contra... Contra el siguiente líder del gimnasio ¿En qué nivel evoluciona Marowak? Porque el siguiente líder es de tipo tierra Y Marowak evoluciona al... ¡28! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuidado! Golpe aéreo no le mata ni de coña Ni de coña ¡Pak, paka! ¡Perfecto! Vale, malicioso Tiene buena defensa física Para ser un Kubone Le saco tres niveles Le he hecho un golpe aéreo Y le he quitado menos de la mitad de la vida O sea, absolutamente perfecto Vale, otro golpe aéreo Perfecto Se queda en rojo Y ya Una Ocasobol y se atrapa Tiene foco de energía encima Cuidado porque este Marowak puede ser la polla Y así tiene para rayos encima Ya mejor que mejor O sea, para rayos con Por ejemplo Un poco de tipo agua O un poco de tipo tal Puede ser muy bueno Y suelen tener la habilidad La habilidad oculta A los Pokémon estos Así que bien ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! Vale, vale, vale ¿Qué es mejor? ¿Esto o Hippowdon? Pues no lo sé la verdad Marowak yo sé que hay mucha gente Que le encanta Es verdad que el Marowak bueno Creo que es el de Alola Que es el fantasma y tal Pero que tampoco está mal del todo No está nada mal del todo La verdad Es el fantasma fuego El Marowak ese Pero bueno Vale, nombre que se va a llevar El Pokémon se va a llamar Rioma 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 Y lo llevas compañero de la Metalurgia A la caja número uno Ya pronto creo que llenamos La caja entera, ¿eh? Eh, debería ir a curar Bueno, no sé por dónde es Ah, por aquí, por aquí, por aquí Vamos a ir a curar No vaya a ser que ocurran Insensateces Insensateces que no quiero que ocurran La verdad No me apetece que ocurran Vale, pues día de capturas, ¿eh? Pero buenas capturas Es que Lipoudou no sé si vale Es que tengo mis dudas Pero bueno, ya lo veremos Hoy no Mañana seguramente Eh, voy a poner yo el primero Bueno, Panda está bien Panda está bien porque es muy rápido Y yo creo que puedo huir De todos los Pokémon que me salgan ahora Igualmente me gustaría poner Repelentes Aunque creo que no vale para nada Los Repelentes aquí Porque hay O sea, son Pokémon de estos Así que me la pela Vale, a ver ¿Qué me sale ahora? ¿Tercer Pokémon de ruta? Raihor Bueno No No te creas que eres el mejor Pokémon, ¿eh? Vamos a huir Vale Lo bueno es que podemos escapar sin problemas Lo cual es perfecto ¿Aquí no hay objeto? ¿En serio? A ver, Fulana Anda Ahora vete para allá No hay nada, tío En serio En serio, tío En serio, tío Cago en la cona Bueno, pues nada Supongo que será ¿Recto ahora? ¿Derecha? No tengo ni idea de hacia dónde voy, ¿eh? No tengo ni idea de hacia dónde voy Solo sé que voy Solo sé que estamos yendo Vale A ver, ¿qué es? Cuarto Pokémon de ruta Que ni más ni menos Que un, que un, que un Que un espinaraco Bueno, a ver, a ver A ver Honestamente, entre tú y yo Creo que Firmo lo que me ha salido, ¿eh? Firmo lo que me ha salido Sin duda Aunque Solrock no es que sea espectacular Pero bueno, ya sabéis Vale, llegamos a la zona del Team Flare Cuidado porque aquí hay combate Y no sé si el combate va a ser complicado O qué cojones Así que let's fucking go Vámonos Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Y no sé en qué nivel van a estar, ¿eh? Pero ahí está ¿Quién anda ahí? Hola Vaya, vaya Que tenemos por aquí Una entradora fisgona, ¿eh? Por si no lo sabía Soy miembro del Team Flare Que instiga terror en los corazones Nuestro objetivo es crear un mundo más feliz Pero solo para el Team Flare Claro Y con tal de lograrlo No os importa un pito Lo que les ocurra a los demás Entradores y Pokémon No eres más que una niña Prefieres estar en margen Y no meterte en líos, ¿verdad? Sí Pues venga, lárgate De todos modos En el futuro no habrá sitio Para el Team Flare Apón ¿No hay pelea? ¡Eh! Mira que eres pesadita, ¿eh? ¿Me haces el favor de irte? No me voy a ir La verdad es que ensuciar un traje tan elegante No es un método Que se estile en nuestro equipo Va Me deshago de ti en un pispás Adelante, Hundur ¿Tendrá a Hundur? Ojalá tenga a Hundur La verdad, si tenga a Hundur Será la polla No va a tener a Hundur Spoiler, ya te lo digo yo ¡Ah, pues sí que tiene un Hundur! Vale, 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 vale Pues sacamos al 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 Frigoadrier, ¿no? Frigoadrier creo que lo hace de puta madre aquí Pam, 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 pam ¿Nivel 28? Hay que levelear Hay que levelear 100% Como que Como que nivel 28 Estamos Me cago en la cola ¿28? What? Mordisco Hidropulso, chicos, son más rápidos Vale, hidropulso Lo que me ha quitado mordisco no tiene ni medio sentido, ¿eh? Vale No tendrá colmillorrayo, ¿no? Paliza Uno Dos Y tres Vale, vale, vale Vale Tiene un atacante físico y un atacante especial Si os habéis dado cuenta Paliza lo que hace es coger el ataque que tiene cada Pokémon Y me va quitando vida Me ha quitado muy poco con el tercero Bastante con el segundo Vale, yo creo que ataque rápido ya le mata Así que venga, ataque rápido Y le matamos Vale, menos mal que no tiene colmillorrayo Llega a tener colmillorrayo y me quedo así O sea, literalmente me quedo así Vale Siguiente Pokémon ¿Qué me sacas? Golbat Vale Vale ¿Qué puedo hacer contra Golbat, Maboys? Vamos a intimidar con Peter, yo creo Sí, vamos con Peter Y que intimide Peter y que intimide Y tengo colmillorrayo Así que estamos Yo creo que Peter lo hace bien aquí Vale Ahí va el Golbat Espero que no tenga Espero que no tenga rayo confuso Espero que no tenga nada raro Pero bueno, le intimidamos Espero que no sea especial Pero yo creo que va a ser físico Vale Colmillorrayo Puedo hacer abullido Pero prefiero colmillorrayo Vale, rayo confuso Me cago en la gona Vaya turrita el rayo confuso Me va a dar turra el rayo confuso Me va a dar la turra, macho A ver, no te hieras No te hieras Peter, 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 Peter ¡Peter! Pesado es La puta madre Colmillorrayo Ahí de afilado Es especial esto Peter, 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 Peter Vale, perfecto Colmillorrayo A ver lo que le quita Oh my god Paralizado, vamos Vamos, vamos, vamos Vale, colmillos rayos No te hieras, por Dios ¡Vamos! ¿Vale? Un PS Chupa vidas Wow Vale Se cura un poco, me la pela A ver, vamos a cambiar de Pokémon Sí, vamos a cambiar de Pokémon Voy a cambiar A Panda Vamos a cambiar a Panda Es que está confundido Sé que colmillos rayos le mata, pero colmillos rayos Uno puede fallar y dos está confundido Chupa vida de nuevo, esto no va a quitar mucho Vale, golpea pero le mata Es que creo que no le mata Lo que le mata seguro es ataque furia, yo creo, si golpea Más de tres Ataque furia ¿No falles? ¿No falles? Vale, uno Dos Y tres ¡Vale! Joder, bien, 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 bien jugado Firo Bien jugado Firo, bien jugado Firo Coño Vale, le queda un Pokémon Uno, eh Wachog Vale Vamos a intimidar con Peter Y capemos Y después vemos Y después vemos Vale, cuidado porque el Wachog este puede ser problemático Espero que no tenga persecución Dejamos el ataque Igualmente persecución no creo que me mate Vamos a sacar a Bontoy Vale, no hace persecución Yo creo que puede tener retribución o algo así O frustración Hipnosis Vale Ok, drenadoras Bueno Tiene hipnosis y rayo confuso Wow Vale, está dormido Vale, drenadoras de nuevo Super diente Se ha despertado No te hieras No te hieras Golpea a las danadoras, por favor Me cago en mi puta madre Va a utilizar hipnosis, ¿verdad? Tiene hipnosis Rayo confuso Super diente Y tendrá un ataque físico Yo voy a hacer Denadoras Me la juego ¡Vamos! No te hieras ¡Joder! Mala suerte, coño Vale Voy a gastar la super poción aquí Es que Es que puedo no gastar la super poción Y sacar a Winnie Pero creo que meter las denadoras Es lo más cómodo Yo creo, ¿eh? Pero es que creo que Lo mismo esta super poción Es importante para más adelante ¿Sabes? Venga, voy a sacar a Winnie Voy a sacar a Winnie Y si veo que hay problemas Pues... Pues bueno Super diente Me quita la mitad de la vida Bostezo Es que, tío Me cago en mi puta madre Me cago en mi puta madre Me la está liando, ¿eh? Me la está liando Me la está liando Bostezo Bostezo Despiértete, por Dios Vamos con Panda Increíble Simplemente diré increíble No tiene ataques, creo, ¿eh? No creo que... No parece que tenga ataques, ¿eh? Voy a gastar La super en Bontoy Solo ha fallado una hipnosis de 4 Y tiene 55% de probabilidad De golpear, ¿eh? Y me cago en su puta madre Honestamente Golpeario Va a hacer rayo confuso Ahora o super diente Es que aún no me ha enseñado El... El cuarto golpe Creo que no tiene otro... No tiene cuarto golpe, creo, ¿eh? Vale, se ha despertado Vale, golpeario Vale, va a hacer hipnosis ahora Voy a llegar a Bontoy Tengo que meterle a Trenadoras Como sea O sea, tengo que meterle a Trenadoras Como sea Joder, estoy teniendo mucha mala suerte, ¿eh? Evita el ataque Trenadoras Evita el ataque Super diente Vale, perfecto ¡Vale! Se acabó lo que se daba, amigo Se te acaba el chollo Se te acaba de acabar el chollo Me voy Se te acaba de acabar el chollo, guacho Me voy Hoja filada Me la pela Tengo Trenadoras Me la pela Tengo Trenadoras Me la hiper Mega Ultra Pela De hecho voy a hacerle somnífero Porque le voy a golpear con el somnífero Si él me golpea con la Trenadora Yo le golpeo con el somnífero Y se va a quedar dormido Va a morir Haciendo lo que él Está haciendo Literalmente Me tengo que ir, chicos ¿Vale? Sigo dormido Me voy a cagar en mi puta calavera Lo bueno es que Es cuestión de tiempo ya que le mate O sea, es cuestión de tiempo De hecho yo creo que ya no voy a hacer hipnosis Voy a hacer hoja filada Vale Rayo confuso Cago en la Kona Se ha despertado ¡No te hieras! Joder Es impresionante Mi vida Vale, me hiero Vale, 33 ¿Cómo? Hoja filada Superdiente Me quedo a 17 No me muero de Si me golpeo Se acabó ¡Madre mía! Vaya turra al guachog Vaya puta turra al guachog Tío Me ha obligado a usar una superpoción Bien utilizada yo creo Porque si no yo no sé Madre mía, tío Podría haberle metido tenadoras Desde hace millones de años Y no he podido Porque se ha golpeado Dos veces a sí mismo, tío Increíble Increíble Pero bueno, me lo he cargado Me lo he cargado que está bien Joder Qué pesado el guachog Vaya con la niña A pesar de todo hacer Es ya una entrenadora bastante fuerte Pero el Team Flair también tiene otros miembros Que lo sepas Bueno Vamos a dejarlo por aquí, amigos Vale, vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un grandísimo La, 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 la Like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana con más Venga chicos, nos vemos, ¿vale? Esta tarde estaré en directo Así que pasaros si queréis Y dejar una suscripción La verdad que lo agradecería tremendamente Venga chicos ¡Adiós!